Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, inauguró el sexto curso internacional de conservación en papel en América Latina, que se efectuará durante tres semanas en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Con actividades de extensión académica como esa, el INAH reitera su compromiso de trabajo y excelencia en cuanto a la conservación del patrimonio, al tiempo que promueve el acercamiento con conservadores de otras latitudes. El funcionario evocó la fundación del Centro de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales, Paul Koremans, en 1966. Hoy, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, con la que el INAH no sólo puso un cimiento en la conservación del patrimonio cultural mueble de México, sino también impulsó acciones de gran impacto en otras regiones, principalmente en América Latina. En las últimas tres décadas, el interés por la tradición japonesa de conservación de papel creció entre la Comunidad de Conservadores de América Latina, Portugal y España. El director general del INAH celebró el inicio de los trabajos del curso, tras destacar que desde 2012 se han emitido seis convocatorias dirigidas a restauradores con experiencia en el trabajo de conservación de materiales con soporte de papel. Un Encuentro con Oriente es el título que llevará ese curso, cuya ceremonia de inicio se realizó en el Auditorio Paul Koremans de la Coordinación, a la que asistió Shunsuke Nakayama, director del Centro Japonés de Cooperación Internacional de Conservación, Notimex.